La red, acción. ¿Cómo están ustedes? Les cuento que el ex comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta, testificó ante la ministra Romy Rodeford y ahí reconoció el desvío de gastos en materia de fondos reservados para financiar a la familia del dictador Augusto Pinochet. Según informa el diario La Tercera, en el interrogatorio, reveló que recibía pagos por más cerca de 72 millones de pesos por conceptos de pagos reservados en un sobre con dinero en efectivo. Esos dineros fueron utilizados para apoyar económicamente a la familia Pinochet-Iriar, para comprar regalos de matrimonio y también para hacer lobby con periodistas, entre otras cosas. Cabe destacar que esta investigación lleva años. De hecho, el 4 de noviembre del año 2015 se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, la que concluyó que tanto Contraloría como las autoridades del ejército del Ministerio de Defensa tienen responsabilidad por no propiciar una adecuada fiscalización en el uso de estos recursos. El diputado Leonardo Soto fue parte de esta comisión y cuenta que citaron a todos los comandantes y jefes del ejército a declarar. ¿Cuál fue la respuesta? Vamos con sus declaraciones. Nos mintieron en nuestra cara. Ellos se amparaban en una norma que está en el Código de Justicia Militar que les permite mantener reserva o secreto y no entregar ninguna información precisa respecto de todo lo que concierne a la seguridad militar. Ellos simplemente se amparaban en esa norma y negaban cualquier información precisa de lo que se les estaba preguntando. Y además señalaban que respecto a los gastos reservados que estos habían sido rendidos a conformidad de la Contraloría General de la República. Ahora sabemos que nunca existió un control real y que el secreto militar que tiene objetivos muy distintos fue usado para ocultar y mantener en secreto esta red de corrupción. El periodista Mauricio Baibel, quien destapó este escándalo y que incluso fue espiado por el ejército con autorización del ministro de ese entonces, Alberto Espina, también se quiso referir. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? La verdad es que el procesamiento del general Isulieta se une, por cierto, a las relaciones en su momento de los excomandantes en jefe, Echeides, Fuentealba, Oviedo. En definitiva, aquí lo que estamos diciendo es que se está construyendo de una memoria histórica en el país que básicamente lo que está señalando es que el alto mando del ejército estuvo completamente involucrado en corrupción. Y por lo tanto, las consecuencias futuras tienen que ver con las decisiones que se tomen a partir de ahora respecto a cómo se va a lograr, por así decirlo, tomar el control civil de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la ministra Romy Rutherford negó la petición de libertad bajo fianza de Oscar Isulieta y también la Corte Suprema otorgó un plazo de seis meses para continuar con la dedicación exclusiva en la indagatoria. Dejamos entonces las informaciones hasta acá. Usted siga en compañía de Hola Chile y nosotras en la redacción nos vemos más tarde. La redacción.